La vaquita loca Se ha puesto a bailar La vaquita loca Se ha puesto a bailar Con el toro barroso Danza en su pará Con los disfrazados Danza en su pará En la fiesta de mi santuán En las chamarrascas Muy contenta está Y ha hecho manita Tómbaleando mal Mi vaquita loca Se me va a quemar Mi vaquita loca Se me va a quemar La fiesta de mi ciudad La vaquita loca Se ha puesto a bailar Se ha puesto a bailar La vaquita loca Se ha puesto a bailar Con el toro barroso Danza en su pará Con los disfrazados Danza en su pará En la fiesta de mi santuán La banda del pueblo Me hace zapatear Y los voladores Hacen asustar A las carichinas Que bailan y están A las carichinas Que bailan y están En las fiestas de mi Ecuador La vaquita loca Se ha puesto a bailar La vaquita loca Se ha puesto a bailar Con el toro barroso Danza en su pará Con los disfrazados Danza en su pará En la fiesta de mi santuán La banda del pueblo Me hace zapatear Y los voladores Hacen asustar A las carichinas Que bailan y están A las carichinas Que bailan y están Y despierto de mi Ecuador Y a las carichinas Que bailan y están Y a las carichinas Que bailan y están Gracias por ver el video.